Alemania tiene una larga historia de excelencia automovilística y en lo alto de la clasificación está BMW, una marca potente pero refinada. Es la empresa de los entusiastas, fabrica vehículos diseñados para gente que exige lo mejor y un poco de diversión. BMW no ceja en su empeño de mantener su reputación como fabricante de máquinas apasionantes concebidas para ser conducidas. Grandes coches BMW BMW fabrica algunos de los vehículos más refinados y de mayor rendimiento que se han diseñado nunca desde deportivos a lujosos todoterrenos pasando por motocicletas es una empresa que sigue evolucionando y mira al futuro desarrollando coches que funcionan con combustibles no contaminantes es una empresa de hoy y del mañana que cree en la evolución sin perder de vista el pasado y que diseña y fabrica vehículos para la carretera Bayerische Motor Werken o BMW fue fundada en marzo de 1916 por la fusión entre la fábrica de motores y la empresa aeronáutica auto al principio la empresa fabricaba motores aeronáuticos de muy alto rendimiento que incluían el motor de cuatro cilindros alineados refrigerado por agua que utilizaban los aviones de guerra alemanes en la primera guerra mundial cuando terminó la guerra el tratado de Versalles prohibió la fabricación de motores de avión en Alemania BMW se dedicó a fabricar motocicletas y en 1923 lanzó la R32 funcionaba con un motor plano de doble cilindro en lugar de emplear una cadena o una correa la energía llegaba a la rueda trasera a través de un árbol el árbol y el motor plano de doble cilindro se convertiría en la fórmula de todas las motocicletas BMW del futuro el diseño y la ingeniería funcionaron la R32 se convirtió en la preferida de las carreras de motos a lo largo de los años 20 el primer automóvil que fabricó BMW fue el pequeño 315 Dixie era un vehículo de bajo coste diseñado para abastecer las necesidades de un país que todavía se estaba recuperando de una guerra devastadora para la economía BMW tenía ganas de diversificar la producción de motos y empezó a fabricar el Dixie bajo licencia de la empresa británica Austin la empresa lo llamó el mejor coche pequeño del mercado era un coche de 750 centímetros cúbicos y 4 cilindros con una potencia de 15 caballos que transportaba a sus felices propietarios a una velocidad de hasta 74 kilómetros por hora ese rendimiento le bastó para alzarse con la victoria en su categoría en el rally alpino de 1929 y la abundancia de ventas significaba que BMW había tenido éxito en su incursión en la fabricación de automóviles cuando terminó la prohibición de fabricar motores de avión durante 5 años BMW concentró sus esfuerzos en el relanzamiento de su división aeronáutica hacia 1927 uno de cada tres récords mundiales de vuelo pertenecía a un motor BMW incluyendo un viaje de vuelta al mundo a bordo de un barco volador la empresa trasladó al campo del automóvil su reputación de excelencia en la ingeniería y en 1935 presentó su coche deportivo 315 que llevaba un potente motor de 6 cilindros era un motor de 1500 centímetros cúbicos y 40 caballos de potencia que alcanzaba velocidades de 125 kilómetros por hora el 315 fue uno de los primeros modelos de BMW que constaba del hoy emblemático radiador en forma de riñón solo se fabricaron 242 unidades de este modelo lo que aseguró que se convirtiera en un valioso artículo de coleccionista el primer éxito automovilístico de BMW llegó con sus berlinas de lujo y sus descapotables entre los que destaca el 326 era un coche cómodo de tipo medio que estaba disponible como berlina o como descapotable de dos o cuatro puertas estos modelos grandes mantenían la conexión con el pasado deportivo de la empresa la compañía se dio cuenta de que su éxito en la aeronáutica realzaba la reputación de sus automóviles y trató de buscar formas de recordar al público el vínculo existente entre ambas divisiones tal y como muestra esta película promocional ¡Mir vom kraft fahren! ¡P-M-V! ocho años después de iniciarse en la fabricación de coches BMW diseñó el deportivo más rápido de su categoría el 328 Roadster su ingeniería era vanguardista para la época un chasis tubular un motor de seis cilindros con un cabezal de aleación ligera nuevo equipamiento de válvulas y tres carburadores de tiro inferior revolucionó el mundo de los coches deportivos un modelo especial basado en el 328 el Mille Miglia llamado así en honor a una famosa carrera italiana resultó casi invencible en los circuitos y ahora es una leyenda que alcanza precios astronómicos en las subastas porque solo se fabricaron cinco unidades los deportivos no eran las únicas máquinas hermosas que salían de la fábrica turismos elegantes y deportivos como el 327 proporcionaban estilo, velocidad y confort a los alemanes de clase alta de los años 30 varios modelos compartían el mismo aspecto relajado desde el deportivo 321 al más elegante 335 el 335 era un turismo lleno de refinamiento es el antecesor de la actual cosecha de grandes berlinas de lujo de BMW el estallido de la guerra en 1939 significó que BMW tuvo que suspender la producción de coches el estallido de la guerra en 1939 significó que BMW tuvo que suspender la producción de coches la compañía concentró todos sus recursos en el esfuerzo